Las guerreras juveniles a semifinales del Mundial que se está disputando en China vencieron a Japón por 32 a 23. Cristina Cabeza, seleccionadora de España, mostraba su gran satisfacción por la victoria y el nivel de juego ofrecido por su equipo. La joven extremo ciudadpraleña Celia García nos manda su crónica desde China. El partido ha sido muy chulo, la defensa ha estado muy bien, hemos hecho todo lo que nos hayan dicho los entrenadores. Yo creo que la clave ha sido el principio y la defensa. La primera parte, cuando hemos roto el marcador, que nos hemos ido de 8, ahí ha sido lo mejor. También que nos animamos las unas a las otras y cuando una falla, tiene a otra animándola o a todo el banquillo y las de dentro. Así que el partido está muy bien y con muchas ganas de manejar la semifinal contra Hungría. España ya es uno de los cuatro mejores equipos del mundo de balonmano femenino de esta categoría. Las guerreras jugarán a las tres menos cuarto del mediodía de este viernes la semifinal contra Hungría.